A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de hoy viernes 24 de junio. Tras inmovilizarle su motocicleta a las autoridades de tránsito y pagar la suma de más de un millón de pesos para retirarla del parqueadero municipal, un ciudadano se llevó la gran sorpresa de que su vehículo había sido desvalijado dentro de los patios. Ante esto, ¿quién responde? A mí me quitaron la moto los policías y la metieron a los patios de tránsito. Pasados 24 días fui por la motocicleta y no me dieron información. Y al día siguiente me comenta el jefe operativo de ahí del terminal que la moto se encuentra desvalijada, sin motor y sin llantas. Y no han querido responder por la motocicleta. Estoy seguro de que los repuestos de mi moto se encuentran en estos momentos, los están vendiendo por ahí por las calles de Valledupar. En delicado estado de salud, en la UCI del Hospital Rosario Pumarejo de López, permanece Ángela Morales Martínez, de 23 años, quien cayó de un tercer piso de un hotel ubicado en el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima fue diagnosticada con politraumatismo y trauma cranocefálico severo. La colombiana María de los Ángeles Caramillo ganó la primera medalla de oro de espada individual de Esgrima en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Estoy muy contenta de haberle dado la primera medalla de oro a Colombia y sé que vendrá muchas más. El gremio de tenderos de la ciudad de Valledupar denuncia ante las cámaras de CNC Noticias que pese al mal funcionamiento del servicio de energía eléctrica que según ellos, presta a la empresa Afinia, deben pagar altas sumas de dinero por concepto de facturación mensual. Hay muchos bajonazos, se me dañaron dos neveras, me gasté casi dos millones y quinientos en esas dos neveras. Va uno allá a la empresa, no le dan solución de nada. De residencial me lo pasaron a comercial, estaba pagando ochocientos, novecientos. Ahorita mismo estoy pagando casi dos millones de pesos. En un trabajo mancomunado con el Ejército Nacional, el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional, fue capturado alias 5-7, máximo jefe del Clan del Golfo, en el departamento del Magdalena. El hombre identificado como Edgar Ariel Córdoba, alias 5-7, fue aprendido cuando transitaba por el municipio del Copey. Córdoba Trujillo fue condenado a 27 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión y porte de arma de fuego. Y se fugó de una clínica de montería luego de que 10 hombres fuertemente armados lo ayudaran a escapar. En una zona boscosa, exactamente cerca a la Feria Ganadera del municipio de Codazzi, Cesar, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven que era conocido popularmente como Chichiporra. El joven ha sido identificado como Camilo Andrés y vivía en el barrio La Guitarra del municipio de Codazzi. La embajadora del Carnaval Diverso de Valledupar, Laura Taliana Daza Lacutir, representará a Aurumita en el reinado departamental Trans de Cactus, en La Guajira. La reina vallenata estuvo preparándose para este certamen en el municipio de Soledad Atlántico. La reina vallenata